San Juan, el evangelista, discípulo amado de Dios, eres el santo patrono de nuestra fe y devoción, eres el santo patrono de nuestra fe y devoción. Tuviste el privilegio, santo apóstol venerado, ver el rostro del Señor. Vamos a recibir tu palabra, tu palabra, vamos a inculturar, tu palabra. La Pastoral Afro y el Consejo Juvenil te invitan a reflexionar sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 17, del versículo 20 al 23. Esta palabra nos invita a que trabajemos todos juntos para alcanzar la perfección en la unidad. Que todos seamos uno, así como tú Padre estás en mí y yo en ti, así todos nosotros estemos en ti. Amándonos unos a los otros, el mundo sabrá que tú nos has enviado. Así que no seamos jóvenes de su paz, sino de jeans y zapatillas. Nos habló, nos habló, el evangelio nos habló. Nos habló, nos habló, el evangelio nos habló. Nos habló, nos habló, el evangelio nos habló. Jesús te indicó el camino y tú seguiste por él. San Juan, el evangelista, discípulo amado de Dios Eres el santo patrono de nuestra fe y devoción Eres el santo patrono de nuestra fe y devoción